O sea, yo ya no era Ni siquiera abridor, ya era intermedio Yo en la casa de Oscar Burgos, en Juárez y en otros lugares Y ya me daba más tiempo Por ejemplo, ahora que vino el perro Guarumo El maestro me dio muchas chances O sea, yo me aventé Normalmente te dan 15 fierros, 10 fierros Yo me aventé 35 minutos 40 minutos de rutina En su show Pero porque se estableció antes, imagino, ¿no? O sea, que me había visto No, 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 o sea, que se platicó antes, ¿no? Porque está mucho este Este comentario de que no te... O sea, tienes que respetar esos tiempos, ¿no? Y que hay gente que sí está muy clavada en que respetes No, por supuesto Y uno también tiene que dar ese respeto A mí lo que me generó mucho con ellos Es que yo me los ganaba en esta onda O sea, yo, por ejemplo Mucha raza aquí en Chihuahua le daba carreras Ay, pero no son tan buenos Y le digo, no, cállate O sea, pues si vienen de tal lugar Tienen algo que nosotros no tenemos Tienen un poquito de capacidad de respetar su tiempo Porque, por ejemplo, a mí me decían Yo me subía al unicornio Y el unicornio me enseñaron 40 minutos Y a los 40 minutos te bajas Porque sigue el otro No le pises al que sigue Respétale, respétale el material Porque puede haber cosas que pisaran Y entonces te respeta Entonces tenías que estar bien al tiro Del público, del comediante Que ahora llegaba, cómo estaba el rollo Y tú cerrabas Y entonces sí era así como que la presión Y el maestro Burgos es un tipazo O sea, no, 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 no O sea, te puedo decir que De los que más yo me he quedado así admirado Por su personalidad Está Oscar Oscar El mundo Miller O sea, de lo que me han enseñado Pipi Rinque Es otro de Veracruz Y el maestro Tío González Son de los que tú dices Estos señores, o sea ¿Quiénes son a nivel? Casi nadie O sea, ¿quiénes son? Sí Y te tratan como si te conocían de toda la vida Yo cuando estuve con Oscar Yo esa vez no pude ir a mi DJ Aquí en Chihuahua Y estuvo mi hijo Y entonces de cuenta que llegó Oscar Y pues yo era así la primera vez Que él iba a ver directamente Porque yo no lo conocí Cuando iba a ir a Monterrey Entonces yo estaba emocionado Fanseando así Machine Al mero mundo fan Entonces llega él Llega Pepe Lara Su comediante que es Patiño de él Y su esposa Y Pepe El manager de ellos Y cuando se baja ¿Qué pasó? Pero como si me conociera, man Y Mario, ¿cómo estás? Y me saluda Y mi chavo ¿Qué onda, papá? Y viene a tu mamá Ya te dieron ¿Qué onda? Ya te dieron tu camerino Un tipazo No, muchas gracias, maestro No, dime Oscar Y todo este rollo En lo que íbamos a empezar el show Me dice Vente, vamos a comer acá Y nos fuimos a comer allá atrás Del teatro de la ciudad En los bares que están afuera Sí, en la baga Ahí es de cuenta Que si quieren patrocinar este espacio Por favor, si están amables Ya que les di promo Ahí le caímos Entonces de cuenta Y estábamos platicando Como si yo lo conociera De toda la vida Y me dijo ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Y no, y vos me comentó de ti Que estaba aquí Con el Alan Y le dije No, pues sí Te hago un videíto Y le empecé a enseñar Dale, ponte de acuerdo con Pepe Con el manager Y el manager te dice Siempre sé que te refiere Tienes tanto Así, así, asá Y en cuanto suene tal cosa Yo te pago luz Y ya Y eso pasa mucho en el teatro Sobre todo En las aperturas de show Empecé Me dijo Si yo le digo a tu DJ Hasta ahí Si va bien Te dejo Pues empecé Y la raza Donde pides algo Me decía De Oscar Yo pues cuidé mucho el material Paz, 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 paz Dale, dale Y mis chavos te decían Que le sigas Y yo volteé a abrir Dale, dale Pum, pum, pum Cuando me despecé Ya tenía 35 minutos Y pum, dije Y de ahí me jaleo Jaleo Digo, pero ese desarrollo O sea, con Alan Por ejemplo Alan Hasta la fecha Por ejemplo Dicho ahora que venga Lo voy a abrir Con el favor de Dios Ya hablamos también Esta semana pasada Y son con quienes Generé ese lazo Digo, y llegando a Juárez Me generaron Digo, yo voy a ir a Monterrey O sea, a mí ya me habían abierto Sin hacer casting Para ir a Monterrey Ya después de lo que Ya he trabajado Entonces yo El último show que tenía Era una semana Antes de la pandemia Cuando descartaron Todo el rollo Sí Y que lo que hacía yo Yo Monterrey me decían Va a ir tal comediante Chihuahua Llega a Chihuahua Van a estar en Delicies Camargo, Delicies, Chihuahua Y te lo llevas a Juárez Entonces yo me volvía O sea, por ejemplo Con ellos los conocí En carretera Platicando y todo ese rollo Y aprendiendo de ellos Y así Entonces cuando llegábamos allá Yo era Había un abridor local Que era el de Juárez A mi amigo Stitch Que le mando saludos A todos los de allá A Rich y Rico También a todos A toda la raza allá Y ellos Puro talento El balín también Y entonces eran los abridores Y yo me tocaba hacer el intermedio Y yo llegaba Y así de que No hombre Ellos me trataban bien chido Y yo le digo No, pues somos iguales Yo estoy igual que tú ahorita Vengo de lo mismo Nomás que a mí Y ellos me decían Es que a ti te vienen vendiendo Como ya comediante De la base Del staff de De Olla de Oscar Uy, pues ya hay un perro Y me pagaban Ya me pagaban Como comediante Ya ahí sí, bien Ya era diferente el rollo Ya me pagaban Entonces ya era más chido Y entonces Quedé de cuenta que conocí Y ahí fue donde yo crecí Y ahí me dijo una vez El potro Cámbiate el rollo Me cambié el nombre Y empezamos a darle Pero ese fin de semana Yo Vio venir Gary Show Un comediante allá De Monterrey Íbamos a estar aquí En dos bares Y luego nos íbamos a Juárez Y en eso Decretan la pandemia Y me dicen Vas a estar tú Con él el viernes En Juárez O sea, cuando jalamos aquí Miércoles, delicias Jueves en Chihuahua Viernes en Juárez Y al día El sábado También era en Juárez Pero ya Ya se iba a Gary Y yo me quedaba Como en la estela Y al siguiente fin de semana Yo ya tenía armado Mi boleto Para irme a A Monterrey Y chicharrín con chín Pelé mi boleto Y pelé todo el rollo Entonces sí estuvo Sí estuvo gacho Estaba esa parte Volvemos a estar Otra onda que decíamos Ahorita El ya Y no Ya vamos a llegar Y no Y valió cuiche Entonces Hasta la fecha Sigo disfrutando mucho Lo que es la comedia Me gusta mucho Lo que hago Mucho, mucho Me apasiona Por ejemplo Mañana salgo Paso mañana Salgo a León Llego a Guadalajara A dar show Ok Entonces digo Andamos ahí O sea, ya Parte de esos contactos Que me generaron Todavía de aquel entonces Me dieron chance ahorita Para seguir trabajando Un salgo a Guadalajara